Hola, ¿qué tal? Soy Darío Morales y voy a hacer un pequeño video en Mutarranquil en estas vísperas de Navidad y luego un mensaje. Este es el Registro Civil CEPAO, Centro de Formación Profesional. Este es el Monumento a las Madres. De fondo, la Escuela Primaria 329 y el Jardín Nº 51. La Avenida Monseñor Jaime de Nevares. La Avenida Principal, José Jadul. El Polideportivo. El Kilómetro Cero, de Butarranquil. Bomberos Voluntarios de Butarranquil. Sala de Juegos Infantiles. La Plaza Blascoaga. Y el Banco. El Centro de la Plaza Blascoaga. El Hospital de Butarranquil, que muy pronto va a estar en la parte de arriba, en María Auxiliadora. La Iglesia Católica. La Comisaría. La Comisaría. Esta es la ex comisaría de Butarranquil. Mirá lo que me encuentro acá. Santa Claus, Papá Noel. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que el Niño Jesús les caiga a todos los más lindos del mundo. Los bomberos voluntarios regalando algunas cositas para los niños. Papá Noel, abrazándose con los niños. Que lindo. Esta es otra de las plazas de Butarranquil, de la entrada. Este es el ingreso a Butarranquil. Tierra linda, tierra de amigos. Bueno, este carrusel de noche se ve mucho más bonito. Vamos a subir al carrusel. Y vamos a compartir una palabra. Bueno, tiene su sillóncito. Está hermoso. Acá usted se puede venir a sacar unas fotitos. Y ahí adelante está el reno, vendría siendo, ¿no? Bueno. Amigos de YouTube, que Dios los bendiga. A veces nosotros cuando vemos estas fiestas, vemos cómo la gente compra. Con cuánta desesperación. Pero a veces no nos damos cuenta que lo más importante de una Navidad no es tanto lo que uno compra o lo que uno come, sino Navidad significa nacimiento. Y que Jesús nazca en el corazón de los hombres es lo más precioso que nos puede pasar. Por eso, si en este día te juntás con tu familia, con tus seres queridos, y deciden disfrutar una Navidad diferente, estoy seguro que Jesús va a nacer en tu corazón. Hace más de dos mil años, Él nace en un pesebre, un lugar maloliente. Hoy, Dios quiere nacer en tu corazón. Abre tu corazón completamente y acepta la obra redentora de Jesús. Que Dios te bendiga. Seguimos conociendo este bonito lugar, la entrada a Buta Arranquil y el tromen. Seguimos conociendo este monumento a las Islas Malvinas. ¡Marche, marche, marche! ¡Vamos! Un saludo para todo el pueblo de Buta Arranquil y feliz Navidad para todos. Dos pero año nuevo para 2018. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad este año nuevo para toda la gente de Buta Arranquil! ¡Feliz Navidad este año nuevo para toda la gente de Buta Arranquil! Y después para el pueblo en general. Paz y amor para todo el mundo. ¡Gracias! Hola, bueno, para esta fiesta les deseo lo mejor para toda la gente de Buta Arranquil y los alrededores. Que disfruten y, bueno, a cuidarse. Compartir en familia. ¡Saludos! Bueno, nosotros venimos de Rincón, pero venimos a pasar las fiestas con mamá, con papá. Trajimos a nuestra amiga Adriana. Acá vamos a pedir una fiesta más o menos. Vamos a hacer como 50. Así que les deseamos una feliz Navidad para todo Buta Arranquil. ¡Besos! Bueno, las compras son masivas. Yo también, así como han saludado los demás, quiero saludar a todos en esta Navidad. Que tengan una excelente Navidad. Siempre digo con Dios. Si es con Dios, es una excelente Navidad. Bendiciones para todos. Y no se olviden de suscribirse y poner me gusta. Bendiciones. Chao, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!